Lilith, sé que estás enojada, lo entiendo, pero estás cometiendo un error Odiarás y no te deja pensar, con el rencor tú no puedes sanar Te gastará y nunca podrás perdonar Ya verás que tu alma se lastimará Crees que haces bien pero luego caerás La vida se va y tú no quisiste cambiar Mira bien que el camino perderás Y el tiempo no regresará No habrá ya oportunidad Y verás que tú sin fe te perderás Sin control te quedarás Y no tendrás nada que perder Nada que perder Lilith, condenar a los demonios te haré igual a ellos ¿Eso es lo que crees que soy? Mi vida es un camino fatal Mas no cambiaré mi destino final Mis actos así me guiarán donde quiero llegar Es verdad que malo es mas no puedo girar O sin mi rival lo veré fracasar Y renunciaré a todo con tal de triunfar No soy tú pues al ceder no ganarás Y tú al final no llegarás Yo el mal sin miedo escogí Yo no tengo corazón Ni compasión No flaquean es mi misión Yo no tengo nada que perder Nada que perder No debes de perderte más A mi jamás Me vencerá Mira bien que tu maldad te perderá No voy a ceder El rencor te cambiará Jamás ya No podrás ganar Y no lo lográs Oh Pues mi camino seguiré Lo que soy no ganar Es verdad que perder Ya nada que perder Te quedarás en el infierno por siempre La redención jamás será posible No tengo ya Nada que perder No tengo ya 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 Gracias por ver el video.